Encontrar elementos de prueba para esclarecer el hecho donde murieron 5 costarricenses y un estadounidense el 17 de octubre de 2021. Esa fue la intención de un nuevo operativo encabezado por el Organismo de Investigación Judicial dentro de la propiedad donde sucedieron los hechos en Llano Bonito, en Buenos Aires de Punta Arenas. La revisión de ríos y quebradas fue parte del trabajo realizado este jueves. Inició a las 6 de la mañana, tenemos un grupo interdisciplinario de personas en el sitio, entre ellos personal de fuerza pública, policía de fronteras, zapadores, personal especialista en homicidios y otros funcionarios del Organismo de Investigación Judicial. La idea es hacer un recorrido y una revisión exhaustiva y detallada de la propiedad de una de las personas ofendidas, que fue precisamente el sitio donde ocurrió el homicidio múltiple que estamos investigando. Los indicios balísticos podrían arrojar información fundamental dentro de este caso. Tenemos datos que indican acerca de la posible localización de algunos indicios de carácter balístico que podrían ser sometidos a comparación para obtener datos muy importantes relacionados con las armas de fuego que se utilizaron en la ejecución del hecho. En la masacre de Llano Bonito perdieron la vida Stephen Paul Sandusky de 61 años, Mauricio Quesada de 44 años, Alina Villarevia de 41, Daniel Quesada de 20 años, Susan Zúñiga de 40 y Willy Borbón de 38 años. Esta actividad la estamos coordinando obviamente con el Ministerio Público del Lugar y esperamos que sume al resto de las actividades que hemos efectuado y a otras diligencias que ha desarrollado la Policía Judicial para ir llevando luz sobre un hecho que estamos investigando y que tiene mucha complejidad. Tras los hechos de octubre, este es el cuarto operativo que realizan las autoridades en torno a este caso.